Familia, no espero alarmar a nadie, pero me parece que me acabo de romper el tobillo. No sé si es distensión muy fuerte, no sé si es rotura, no sé si es desgarro, pero esto ya me ha pasado, me ha pasado en la rodilla que ahí sí que fue, rotura de ligamiento lateral cruzado y menisco, y me ha pasado en el tobillo que solo fue la distensión máxima que te puedes hacer. Pero tanto el ruido que ha hecho, que llevaba cascos y lo he escuchado, como el chillido de dolor que he pegado, como el hecho de no poder prácticamente ni apoyar el pie, hostia, me hace pensar mal, si fuera rotura, rotura, sí que no podría poner ni el pie en el suelo, pero ahora a pedir taxi, a llegar a casa y a mirar, por favor, por favor, por favor, que no se hinche mucho el pie, loco. Pues gracias por subirme porque estaba corriendo en el fórum, no llevaba ni dinero encima ni mascarilla, y de repente me he pegado un viaje en el pie que... Ah, mira, hostia, perfecto, muchas gracias. Que normalmente cuando veo de policía podemos... Ah, sí, sí, muchas gracias, eh. Bueno, gracias al taxista, que, oh, oh, no solo se ha fiado de mí, sino que me he dado mascarilla, ahora, ahora... Oh, la puta, va a ser grave porque... Ah, cada vez duele más. Uah, chaval, uah. Así con... Uff, así con el calcetín ya se ve el puto desastre. Imagínate. Ah, 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 sin el calcetín. Ah, ah, ah. Ah, oh, lo chaval. Ah, la puta. Ah, rotura guapa, Len. Esto siempre recomiendan hacerlo con una toallita para que no quemarte, pasa que cuando es tan heavy ya puedes aplicar el hielo directamente, eso sí, si conoces muy bien la sensación del hielo para que no te queme, eh. Ah, 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 ah. Ah, importante esto. Importante esto ahora para, dentro del desastre que hemos hecho aquí, que se desinflame lo antes posible. Locos, no quiero ser pesimista y me vais a ver todo el rato con una sonrisa a pesar de que ahora estoy bastante jodido. Porque me parece, por la poca experiencia que tengo en el mundo de romperme tobillos, me lo he roto una vez, también me he roto una vez la rodilla. He salido a correr y solo me ha dado tiempo ya a pasar a comprar hielo y nada, no me puedo ni... Ah, ¿sabéis? Hoy no me puedo levantar. Faltan cinco días para la Swiss Epic y me parece que no voy a llegar. Bueno, ahora básicamente lo que toca ya es ponerse hielo. Esto si lo hacéis en vuestras casas es muy importante que pongáis un trapo, pero cuando es tan heavy y bueno, y conoces bien la sensación de no estarte quemando todavía con el hielo, pues lo puedes hacer así directamente. ¿Estamos activo, papi? Aquí San Juan al aparato. Bueno, a ver, estamos en más que bici para, por un lado, intentar dejar toda la bici otra vez, a punto maqueada, pero en especial estamos para intentar hacer un poco de kinesioterapia, creo que se llama así, en el pie, para intentar absorber el máximo todo el derrame y toda la sangre que tenemos posible. Estado de la cuestión, minuto y resultado. Lo primero es que ya habéis visto que utilizo la bici de muleta y así parece que estoy menos cojo. Tenemos la revisión médica en la Swiss Epic, pues igual iré todo el rato con la bici así de tal, para que no se den cuenta que estoy cojo, punto número uno. Y ahora os enseñaré el pie que ha mejorado mucho, con lo cual, buenas noticias. Mañana revisión médica, martes empieza la carrera. Like si creéis que el pie va a estar bien y si no, dejadlo en comentarios. Bueno, y aparte hemos venido con la rígida a darle cuatro detallitos porque si logramos que el pie aguante y sobreviva en la Swiss Epic, que luego no sea cuestión de la bici que la reventamos, con lo cual, correremos con la doble. Vídeo aquí arriba de cómo hemos maqueado toda la doble, qué le hemos puesto, cómo la hemos cambiado para la Swiss Epic, que como sabéis, según dicen, una de las carreras más duras, más técnicas, más heavys de Europa, alpes suizos, 13.000 metros de desnivel, pero en especial también del mundo. La hermana europea de la Cape Epic, donde, pues como hace tres años reventamos toda la bici, nos llevamos una de repuesto, por si acaso. La verdad es que hace 24 horas, es decir, después de justo dos días de la lesión, yo estaba prácticamente convencido que no se podría ir a la Swiss, pero quiero que veáis cómo está el pie ahora mismo. O sea, ha evolucionado mucho mejor, ahora vamos a intentar bajar esta inflamación y, aunque voy con buletas, hoy porque tenía la bici, pero fijaos que ya el jabalí puede andar y todavía quedan 48 horas, un poquito más, para el inicio de la carrera. Entonces yo cruzo dedos y creo que vamos a poder llegar, vamos a hacer un poco de... Ah, para hacer dos, eh. Hoy, último día, hasta las 12 de la noche. Bueno, ampliamos todo el lunes también. Como es la semana del cumple del jabalí, jabalí week, toda la ropa de la web, hasta un 60%. Link aquí abajo y aquí arriba. Y actitudordai.com barra tienda. Vamos allá. ¿Cómo lo ves, loco? Estoy intentando encontrar el tobillo. Bueno, ¿el tobillo o el tornillo? ¿O el tomillo? El tornillo igual hace tiempo que lo has perdido, ¿eh? No, bueno, pero es esta en la cabeza. Aquí no me duele. A ver, aquí ya me empieza a molestar un poco. ¿Más para abajo? Ah, aquí sí. ¿Por aquí? Sí. Más por aquí. Vale. Hasta aquí aguanto bien. Bien, bien, bien. Hasta aquí nada. Cero dolor. Cero dolor. Aquí molesta. Molesta, pero no duele de morirse. Uf, aquí sí. Yo creo que aquí es el punto. Aquí sí, aquí sí. Aquí sí. Aquí sí. Nada. Aquí nada de nada. Nada, nada. Nada, nada. Aquí empieza a doler un poco. Mirad, chavales, cuando Isma aprieta. A ver, quítate un momento. ¡Wow! ¡Uh! ¿Pero qué me pusiste? ¿Plactelina o qué hiciste, loco? La traías tú, yo no estoy de esa forma. Es el pie de Mr. Potato, loco. Y esto la idea sería un poco de taping, ¿no? Ahí, cuando estemos ahí. Y luego cada día a tratarlo un poco. Para, a partir de ahora, hoy te vas a ir con el tape puesto para intentar ayudar a ordenar toda la energía por aquí. Vale. Y luego, cuando estemos allí, vamos a empezar a tratar toda la musculatura que se viene por aquí y intentar fijarlo un poco para que no se te vuelva a ir. Vale. Al final, llevando la cara aquí, con más de esto, que separes una rodilla y no sé qué, que no puedas sufrir. Vale. Diagnóstico lo ves factible. ¿Acabarla? Ir. ¿Ir? Sí. Ir es fácil. Vale. Oye, bastante mejor pinta. ¿Cómo es que ha bajado tanto ya? Al final, al ir tocando, hemos ido drenando un poquito y se han ido llevando el líquido a los cambios detrás de la rodilla, en la ingle y demás. Hostia, entonces ahora estos días, paja es importante, ¿no? Sí, pero tienes que hacértelas como aquí, encima de este pie. Ah, vale. Con un poco de prociocepción. A ver, familia, si creéis que llegamos a la Swiss y que la terminamos, like. Y si no, comentarios. Si te pregunto a ti, ¿qué? ¿Like o comentario? No, le he dejado mi like. Para verte lo reventado así hace dos días, ojo a lo que te estás moviendo ahora, ¿eh? Sí, ¿eh? Entonces, ¿crees que llegamos, eh? Llegamos y volveremos también. Ahí está. A ver, levanta el pulgar. Like, dice. Doble like. Bueno, locos, ya estamos a domingo, 12 del mediodía, acabando de... Aquí estamos, acabando de editar el daily. Ahora lo subiré. Pero, antes de nada, quiero que sepáis o que veáis cómo en estas tres noches ha ido evolucionando el pie. Fijaos lo fino que está ya. O sea, comparado en cómo estaba, o sea, está fino, fino, fino. Ya tiene forma el tobillo, etcétera. Pero, eso sí, mucho morado, todo lo que tú quieras, pero con el quineso y con mucho hielo, fijaos cómo ha ido tomando forma. Y fijaos ya cómo el jabalí puede moverlo. Así que, esta tarde, pillamos vuelo, nos vamos para la... Ay, vuelo, vuelo. Furgoneta. Nos vamos para la Swiss con todo el material. Y el martes, toquemos madera, si todo va bien y pasamos la revisión médica. Y vemos que se puede con los fisios y tal. Tiramos para adelante. Dejo aquí abajo Twitch, porque cada día va a haber retransmisión en directo en mi canal de Twitch. Twitch.tv barra Valentí San Juan. Las etapas enteras. Y luego por la noche subiremos daily también. Así que, vamos, pa' allá. Venga de ser, no sué. Venga de ser, no sué.